Música Música ¡Gracias! 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 Trae el palo Trae el palo de la escoba Díganles que traigan el palo de la escoba Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Trae el palo de la escoba Díganle a ese chaval Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Díganle a ese chaval que diga que el palo del trapeador Díganle a ese chaval 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 ¡Gachetona, Gachetona! ¡Gachetona! 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 ¡Gachetona, Pesachona, Gachetona! Y que buenas Estas 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 Cuando se pone mi mi palda Me gusta que todos la vean Y cuando cruza por la calle Y uno pa' el otro se metea Se mira el pantalón Y le brinda el color Te deja lo en el miel Y así se ve mejor Con ese pantalón Entre el estocaderón Cuando voy a su casa empieza el vacío ¡Gachetona! 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 Cuando salimos a una fiesta ¡Gachetona! 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 Suavecita, flaca pero bonita, no tienes que acabearme Mija, cuando vas a la tienda, apagó las tortillas que te manda tu mami Mija, yo te esfuerzo de lejos, porque afuera es de viejo, junto con tus canales Pero mira como creo, no me lo tomo, 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 no me lo tomo por la calle Con mi pintra, páname un acusante, por oro, no te aguamos, es malando tu papi me dijeron que el monique no jala Pero me vas a caminar, conmigo vas a caminar, pero me vas a caminar, conmigo vas a caminar Pero me vas a caminar, conmigo vas a caminar, pero me vas a caminar, conmigo vas a caminar Y esta nueva, para todas las chicas malas que están bien ¡Suscríbete!